Hola, mi nombre es Jonathan Basave y yo soy coordinador de FunRacing y yo quería tener este tema, hablar este tema de la recaudación de fondos y la voy a hablar con uno de los cofundadores de la mayor plataforma de FunRacing en Puerto Rico, José Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. De verdad que para mí es un placer estar en esta conversación contigo, a pesar de que trabajamos en el mismo ambiente, en el mismo lugar y todos los días conversamos, nunca habíamos tenido la oportunidad de grabar este tipo de conversación para que las clases graduandas y las personas que están entrando a este nuevo mundo sepan un poquito más sobre lo que nosotros hacemos y sobre las actividades. Y oye, hemos tenido mucho trabajo y a veces se nos hace un poco complicado de conversar y tener un momento de que nos podamos sentar con calma y aclarar muchas dudas que muchas de estas clases graduandas tienen. A veces te la aclaro rápido y la aclaramos, pero esta vez estamos más cómodos, estamos más relajados. Es un formato más formal pero informal porque hay muchas dudas que muchas de las clases graduandas vienen a donde nosotros diciendo, mira, yo necesito esto, me pasa esto. Y nosotros como tal no tenemos el tiempo de discutirla así como la estamos haciendo ahora. Y yo te voy a hacer la pregunta, ¿tú llevas ya más de 10 años dentro de la industria de recortación de fondos de clases graduandas? Sí, sí, definitivamente. Llevo un tiempito ya en esto y no solamente ayudando a las clases graduandas a hacer actividades. Yo cuando me gradué de escuela superior de cuarto año fui presidente de mi clase graduandas y definitivamente traigo parte de todas esas experiencias a lo que es hoy. ¿Y cómo tú corriendo la clase graduandas trabajabas el fundraising? ¿Con cuánto has estudiado tu graduandas? Pues mira, en nuestra clase éramos 110. Me acuerdo del número que no es tanta cantidad pero tampoco es tan poca. Y la realidad es que en ese tiempo, aunque no fue hace mucho, estamos hablando del año 2004. No había tanta información como lo hay hoy en día en internet. Así que prácticamente uno se valía de las experiencias de otras clases anteriores o del insumo que nos podían dar algunos padres que habían estado en clases graduandas con otros hijos o de los mismos maestros. Pero definitivamente que hoy día uno puede encontrar muchísima información en internet y parte de esa información es esto que estamos haciendo hoy aquí. Mi clase graduandas era a menor escala que la tuya. También eran 32 personas, eran 22 muchachas y 10 muchachos. Para la misma vez también trabajamos fundraising. Y a la hora de buscar fundraising a veces las clases están por aquí y por allá y no se colocan exactamente donde quieren comenzar. Tú que has estado desde tu clase de graduandas del 2004, que trabajaste con 109 estudiantes, más entraste a la industria del fundraising, ¿cuáles son las maneras más eficientes a la hora de hacer un fundraising? ¿Cuál es el producto más eficiente a la hora de hacer un fundraising? Pues mira, nosotros por ejemplo trabajamos distintos productos, pero si nos fuéramos a concentrar en el más sencillo, pues tendríamos que empezar con los chocolates. Definitivamente que los chocolates es una de las actividades más utilizadas para recaudar fondos de siempre. Inclusive nuestros padres, si le preguntamos qué actividades ellos hacían en sus tiempos, no podían faltar los chocolates. Así que estamos hablando de un producto que es súper sencillo y del cual la mayoría de las personas han tenido experiencia vendiéndolo en otras áreas. Nunca es tarde para empezar a recaudar fondos. ¿Y tú sabes cuál es el beneficio que yo he visto de todo el fundraising? Además de generar la ganancia que tú quieras generar para actividad, sea en este caso prom, class night, o lo que vaya a tener en ese momento esa clase de la banda, es crear la mentalidad de emprendedor en el estudiante. Que sepa ya de que mira, si tú quieres comprarte, oye, yo lo veo así ahora adulto, yo no lo vi cuando era más joven, pero ahora adulto, yo lo veo como que, ah mira, tú me enseñó a mí que si yo me quiero comprar un carro o lo que sea, yo tengo que trabajar para conseguir lo que quiero. Pero a la misma vez, es como un producto que se mueva así solo. Que son pasitos que se le enseña al estudiante de lo que me he comprado. Claro, yéndonos por ese tema, lo que es el fundraising o lo que es las clases graduandas es la mejor plataforma educativa que tiene un estudiante para dar una probada de la vida real. Porque en la vida real, cada cosa que uno hace, fuera de la casa, fuera de la vida de los padres, cada cosa que uno tiene, tiene un valor, tiene un costo. Y cada costo implica un trabajo. Y básicamente es lo mismo con la clase de la banda. Si queremos un PROM que tiene un costo de 30 mil, 40 mil dólares, pues definitivamente que tenemos que empezar a trabajar lo antes posible. Y es una labor compleja, pero es una plataforma de aprendizaje buenísima. que yo se la recomiendo a cada estudiante, a cada padre. Si su hijo va a su casa y le dice, mira, soy el tesorero, la tesorera de la clase de la banda. Yo sé que le acaba de llevar quizás un dolor de cabeza, pero va a tener un gran aprendizaje al final del año. A mí siempre me gusta coger el tiempo para tener estas conversaciones porque no me lo metaste. Así que estoy bien agradecido que hemos cogido este tiempito para poder hablar de esto de la reconoción de fondos. Para terminar, ¿cuál es el consejo de todas estas clases de la banda que quieren lograr su meta a través de FordCance? Pues mira, yo entiendo que el consejo anterior que di es quizás el más importante. Hay que actuar, no planificar demasiado. La planificación es importante, la estructura es importante, pero a fin de cuentas esto se trata de comenzar a vender, de comenzar a hacer las actividades, a moverse. O sea que en ese sentido, yo entiendo que ese es el mejor consejo. Gracias a un millón por tomar este tiempito. Así que, mi gente, no pierdan tanto tiempo a la hora de recaudar el fondo, porque como dije anteriormente, nunca estaré para comenzar.